En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer encuentro de estudios en deporte. 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de investigación, educación física, deporte y enseñanza. Panel Formación para el Deporte y Educación Superior en América Latina. Expone el Dr. Germán Izaza, Institución Universitaria, Escuela Nacional del Deporte, Colombia. Pues yo les quiero conversar allí frente a la formación profesional del campo del deporte. Sobre todo en especial aquí en el norte, en Colombia. En el norte del sur, por llamarlo de una manera. Yo trabajo en la Escuela Nacional del Deporte. Es una institución de las únicas que tenemos prácticamente en Latinoamérica. y para el entrenamiento de rendimiento. Realmente aquí vienen nuestros estudiantes a formarse para ser entrenadores. Solamente lo vemos exclusivamente en el concepto del ganar y el perder. Sino que, como he dicho anteriormente, pues el ejercicio del deporte tiene unas posibilidades hermosas. Porque puede llegar a distintos contextos y oportunidades de formación. Actualmente tenemos programas especiales en la institución. donde tenemos líneas de deporte por paz, deporte y género, todo lo que tiene que ver con política. En este sentido, pues abordamos el deporte desde unas posibilidades integrales. Lo que nos convoca hoy, pues es, es básicamente hacer una reflexión sobre realmente la formación en el deporte. Nosotros en Colombia tenemos diversidad de programas que apuntan a la formación para el deporte y la formación en el deporte. Generalmente, muchos podrían estudiar licenciaturas en educación física, recreación y deporte, estudiar ciencias del deporte, profesional en deporte. Pero, a pesar de que existe un perfil de formación diferencial, finalmente en el perfil ocupacional, cualquiera de los dos podría ocupar algún lugar allí. Siendo que tendríamos nosotros, en este caso, pues diferentes denominaciones, pues deberíamos de tener también dentro de esas funciones propias o ocupacionales, producto del perfil, pues distintas actividades propias en el marco de formación deportiva y de las posibilidades. Allí nosotros, como un abre bocas frente al proceso, en algún momento hicimos un estudio con nuestro querido decano Esnel González, estudioso del deporte acá en la región, y nos dimos a la tarea de revisar cuáles eran esos programas de formación en el deporte en América Latina. Entonces nosotros allí en el ejercicio con Esnel González, decano de nuestra facultad, pues nos dimos a la tarea de revisar cuáles eran los programas, ciertos perfiles de formación que teníamos nosotros en algunos países de la región. Nos dimos cuenta, pues, que en Argentina estaba todo condensado hacia las licenciaturas, igualmente en México. En Colombia el asunto es mucho más diverso, ¿cierto? No solamente tenemos un gran número y diverso de licenciaturas en educación física, sino que también tenemos otros programas ya específicos en el entrenamiento deportivo. En ese momento, a 2019, 2018, teníamos alrededor de 58 programas entre licenciaturas y programas específicos allí en el campo del entrenamiento. ¿Esto qué nos quiere decir a nosotros? Que finalmente, pues, tenemos muchos perfiles de formación profesional, ¿cierto? Licenciado en educación física, incluso en educación básica, con énfasis en educación física, en entrenamiento deportivo, profesionales en deporte, en cultura física, en recreación y deporte. O sea, muchas denominaciones, pero finalmente, pues, cuando salían nuestros estudiantes al campo laboral, pues, finalmente se pueden desempeñar también o como entrenadores, o como profesores de educación física incluso, y, pues, sin haber estudiado licenciatura en educación física. El no tener esas herramientas, tanto pedagógicas, didácticas, ¿cierto? Y desde otras miradas complejas en torno al deporte de la educación física que nos permitieran esos procesos de formación. Y allí yo creo que esto es algo que a nosotros, voy a hablar por el caso colombiano, bueno, y en el caso latinoamericano también nos sigue afectando, porque, pues, bien o mal, que sea un licenciado en educación física que esté dando procesos de entrenamiento deportivo, pues, no afecta tanto porque allí sea formado como en el sector, en el campo. Pero también es conocido que nuestro campo también es muy empírico. Tenemos personas que sin tener la formación, ni siquiera en el campo de la educación física, en el deporte, pues, terminan siendo entrenadores, o porque fue deportista, o porque es el líder comunitario, pero también el matemático, el ingeniero, el médico, terminan siendo allí entrenadores. Y lo peor también, pues, el violador de niños también puede llegar a ser entrenador deportivo. En el caso nuestro de Colombia, desde el año 2022, pues, ya salió una ley que regula el ejercicio del entrenamiento deportivo como profesión. Y esto, pues, nos va a permitir a futuro empezar a tener el espacio mucho más regulado en términos de quiénes son realmente los que están dando estas posibilidades formativas en el campo de la educación física y el deporte. También es bien sabido que a veces la educación física es la cenicienta del currículo. Entonces, en muchas instituciones, sobre todo aquí en Colombia, en básica primaria no hay profesor de educación física. Entonces, termina muchas veces el profesor de sistemas o la profesora de religión dando también la clase de educación física. Y la clase de educación física es decirle, bueno, niños, si se portan bien, van a jugar y les tiran un balón. O los ponen a dar vueltas y allí quedaría, pues, como todo el ejercicio. En últimas, pues, todo este proceso formativo termina en que tenemos también muchas denominaciones muy amplias, a veces muy específicas, pero en el campo laboral eso no está delimitado. Es un ejemplo muy claro que a mí me gusta y es el de los odontólogos. Entonces, el que quiere ser periodontista se encarga de unas funciones, el odontólogos está de otros y allí cada uno va teniendo su función, su espacio adecuado. Y a veces en nuestro campo tenemos que hacer esas revisiones profundas de cómo es que vamos a organizarnos a profundidad. Porque incluso, pues, allí tenemos muchas licenciaturas de las que tenemos aquí en Colombia, pero finalmente no hay diferencia entre licenciado en educación física y recreación con el licenciado en ciencias del deporte, porque ambos terminan siendo entrenadores o profesores de educación física. O entre el licenciado en entrenamiento deportivo y el licenciado en educación básica. Incluso allí, pues, los diálogos, las tensiones que suceden allí, pues, son fuertes frente a dónde sería la actuación correcta de cada uno de estos profesionales que van ingresando a nuestras instituciones. Allí hay un mapita, más o menos, de Colombia, donde se están concentrando nuestros programas de formación en deporte. También, para entender un poquito, hacia el centro están lo que es Antioquia, su capital es Medellín, Bogotá, Cali. Son las ciudades con mayores ingresos, pero también donde se concentra el mayor número de programas. Esto también redunda, a veces, en los logros deportivos que hay allí. Es muy parecido también, pues, al modelo que se tiene en Juegos Olímpicos, ¿cierto? Los países con una mayor potencia económica, pues, son los que se llevan también el mayor número de medallas. Y también sucede, yo creo, que en cada uno de nuestros territorios. Los que tienen centros de formación, los que tienen mayor poder, pues, son los que siguen teniendo un mayor número de medallas en términos de nuestros Juegos Nacionales. Y si ven, pues, en la periferia hay muy pocos programas de formación para el deporte. ¿Qué ha sucedido en nuestro campo? Bueno, a hoy, a diferencia del 2019, cuando nosotros publicamos el estudio, ya se ha ido desapareciendo un número significativo de títulos en términos de las licenciaturas y se empiezan a concentrar todas en educación física, recreación y deportes. Mientras que los programas ya en términos del entrenamiento deportivo todavía siguen siendo muy variados en nuestro campo. Nosotros, en nuestra institución, pues, a propósito de esa denominación de profesional en deporte, son jóvenes que vienen y se forman con esa idea de, a lo mejor, de algún día entrenar a la América de Cali, al Atlético Nacional, a Millonarios, a Once Caldas, ¿cierto? Pero, pues, realmente allí no hay espacio para tanta gente. En términos, pues, el deporte tiene otras miradas grandes, deporte social comunitario, deporte para la integración social, para la reconstrucción social, deporte en comunidades de base y todo lo demás, sobre todo en la base en productos de formación deportiva, de desarrollo deportivo, de proyección y demás. Pues allí, algunas miradas, ¿cierto? Lo que tenemos a hoy en términos de los programas. Nosotros en Colombia, generalmente, los programas duran entre 8 y 10 semestres, o sea, entre 4 y 5 años. Allí estarían como el número de créditos de cada uno de estos programas que nosotros tenemos aquí. igualmente lo que tiene que ver con las licenciaturas. Cada una de ellas se ha ido ya básicamente como a un número de 10 semestres. En promedio está entre 155 créditos, lo que nos permite, pues, como estos programas de formación allí. Ha pasado algo bien especial en los últimos años y es que, pues, nosotros teníamos un número considerable al año 2012 de especializaciones. Con el tiempo ha intentado, pues, como, bueno, han ido desapareciendo. La especialización en nuestro país, en Colombia, es, son como un estudio adicional, llámelo un diplomado a nivel internacional, que les permite a nuestros estudiantes, pues, tener una inmersión profunda durante un año de estudios sobre un tema específico. Algunos se van al entrenamiento deportivo, a la gestión, algunos hacen fisioterapia del deporte. Allí el asunto para nosotros es diferente, a lo mejor en Chile, incluso, no sé si en Uruguay o Argentina, le llaman kinesiología. Pero hay algo que nos ha ido sucediendo. Allí en la revisión que hemos hecho de los programas, nos hemos, hemos logrado identificar que muchos de las instituciones que ofertan programas de especialización, no ofertan programas de pregrado, en su naturaleza, con base en el deporte. Me hago entender, los que ofertan especializaciones médicas y demás, medicina deportiva, pues, pues, no tienen ni programas de licenciatura, ni programas de deporte, igual con psicología, fisioterapia, ni programas de administración. Esto, pues, a nosotros, pues, nos deja allí un gran interrogante. ¿Cómo empiezan a hacer estudios, a lo mejor, más avanzados de posgrado, pero muchas veces no se entiende la base y cómo los estamos formando? Pero ya son otras discusiones que tenemos allí. En Colombia, antes no teníamos maestrías en deporte. Durante los últimos cinco años, pues, ya hemos tenido, bueno, ocho años, a lo mejor hemos empezado a tener ya maestrías propias en el campo de, de la educación física, del deporte, de áreas afines, y ya tenemos dos doctorados. Aquí en esta, en esta gráfica, pues, en el azul clarito, maestrías, y al 2012, y al 2020, y han tenido, pues, un aumento allí significativo en comparación con, o en contraste con las especializaciones en el campo del deporte que les acabé de mostrar que, que están teniendo, bueno, tienen la tendencia a desaparecer, sobre todo en nuestro campo. Para nosotros también es una alegría ya tener dos doctorados activos en el país, ¿cierto? Son nuevos, y eso, pues, también nos permite otras miradas diferentes, sobre todo desde la formación en nuestro campo. Para todos es bien sabido que, que nuestro campo es, es el menos estudiado en términos científicos, su producción también es, es corta, pero esto también nos permite otras posibilidades y otras miradas sobre la formación profesional en el campo del deporte. Yo creo que con esto, pues, allí cerramos una mirada allí muy rápida, ligera, frente a los diferentes programas que nosotros tenemos aquí en Colombia. tenemos actualmente 48 licenciaturas, 12 programas enfocados ya como en el, en el entrenamiento y eso, pues, nos ha permitido ciertas posibilidades en términos de, del desarrollo en nuestro campo, el sector. Todavía estamos atrás, estamos en procesos constantes de formación, de renovación, pero son unas apuestas que estamos haciendo nosotros como institución, como país, como ministerio, frente a las posibilidades formativas que tenemos allí, allí algunas de, de los estudios que, que leímos para, para abordar, esta presentación, y pues agradecerles a todos allí por la atención, me disculpo por, por esa desconexión que hubo allí, frente al ejercicio, y cualquier cosa allí, a la orden y con todo gusto. En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer encuentro de estudios en deporte, 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de investigación, educación física, deporte y enseñanza.